Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Oscura. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Estación Espacial Internacional. A 220 kilómetros sobre la Tierra, los conceptos del día y de la noche tienen muy poco sentido. Orbitar el planeta una vez cada hora y media permitía divisar más amaneceres y atardeceres de los que una persona podría contemplar en toda su vida. La astronauta Thalia Charles roncaba suavemente dentro de un saco de dormir anclado en la pared. La ingeniera de vuelo estadounidense completaba sus 446 días en la órbita terrestre baja y solo le faltaban seis más para entrar en el transbordador espacial de acoplamiento que la llevaría de regreso a casa. La misión de control establecía sus horarios de sueño y hoy iba a ser un día ocupado, pues tendría que preparar la ISS para recibir al Endeavor y al módulo de instalaciones científicas que transportaba. Oyó la voz que la llamaba y disfrutó de unos segundos apacibles mientras pasaba del sueño a la vigilia. La sensación etérea de estar soñando despierta era una constante en la gravedad cero. Se preguntó cómo reaccionaría su cabeza en una almohada tras su regreso. ¿Cómo sería estar una vez más bajo el yugo entrañable de la gravedad terrestre? Se quitó el antifaz y la almohadilla del cuello, metiéndolos dentro del saco de dormir antes de aflojar las correas y bajar al piso. Dejó su elástico sobre la litera antes de salir y sacudió su pelo negro y largo, alisándolo con sus dedos y meneando su cabeza para dejarlo en su sitio. Y acto seguido se sujetó de nuevo el elástico con un nudo doble. La voz de la misión de control del Centro Espacial Johnson, localizado en Houston, le dijo que fuera a la computadora portátil en el módulo de la unidad para una teleconferencia. Esto era inusual, pero no un motivo de alarma. La banda ancha tenía una gran demanda en el espacio y se asignaba con mucho cuidado. Se preguntó si habría ocurrido otra colisión orbital de basura espacial y si los restos habrían salido disparados por la órbita con la potencia propia de la detonación de una escopeta. Le desagradaba mucho tener que refugiarse como medida de precaución dentro del Soyuz TMA, la nave espacial adjunta. Esta era su salida de emergencia de la Estación Espacial Internacional. Dos meses atrás había ocurrido una amenaza similar. Entonces se había visto obligada a permanecer ocho días dentro del módulo de la tripulación, el cual tenía forma de campana. La basura espacial era la mayor amenaza para el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional y para el bienestar psicológico de la tripulación. La noticia, tal como descubriría ella, resultó ser incluso peor. —¡Hemos suspendido el lanzamiento del Endeavor hasta nuevo aviso! —le anunció Nicolás Ferri, director de la misión de control. —¿Cómo, suspendido? ¿Quieres decir que lo están aplazando? —preguntó Thalí esforzándose por no evidenciar su profunda decepción. —Así es, indefinidamente. Están pasando muchas cosas acá, algunos acontecimientos preocupantes. Tendremos que esperar. —¿Qué? ¿Los propulsores de nuevo? —No, no, no, nada mecánico. El Endeavor está bien, no se trata de un problema técnico. —Está bien. —Para ser honesto, no sé cuál pueda ser la causa. Tal vez hayas notado que no has recibido ninguna actualización de noticias en estos últimos días. —No había acceso directo a Internet en el espacio. Los astronautas recibían información, videos y correos electrónicos a través de un enlace de datos en la banda Q. —¿Tenemos otro virus? —Todas las computadoras portátiles de la Estación Espacial Internacional operaban con una intranet de red inalámbrica, generada por la computadora central. —No, no se trata de un virus informático, no. —Talía se agarró para no moverse tanto. —De acuerdo, dejaré de hacer preguntas y me limitaré a escucharte. —Escucha, estamos en medio de una pandemia mundial desconcertante. Todo parece que comenzó en Manhattan y se ha propagado desde entonces por numerosas ciudades. —Al mismo tiempo se ha reportado un gran número de desapariciones humanas, algo que está en relación directa con lo anterior. Estas desapariciones se atribuyeron inicialmente a personas enfermas que permanecían en casa por incapacidad laboral y que necesitaban atención médica. —Pero ahora se han presentado disturbios, me refiero a calles enteras en la ciudad de Nueva York y la violencia se ha extendido a su vez a otros países. El primer informe de ataques en Londres llegó hace cuatro días y luego en el aeropuerto de Narita, en Tokio. Todos los países han controlado las fronteras y las relaciones internacionales hacen un esfuerzo por evitar un colapso en los viajes y en el comercio, lo cual, según tengo entendido, es exactamente lo que cada país debería garantizar bajo las circunstancias actuales. La Organización Mundial de la Salud ofreció ayer una conferencia de prensa en Berlín. La mitad de sus miembros estuvo ausente. La pandemia pasó oficialmente de la fase de alerta 5 a la fase 6. Talía no pudo creerlo. —Pero, ¿cómo? ¿Es el eclipse? —¿Qué dices? —El ocultamiento. Cuando lo vi desde aquí arriba, la gran mancha negra de la sombra lunar se extendía por el noreste de Estados Unidos como un punto muerto. Supongo que tuve una especie de... ...premonición. —Bueno, todo parece haber comenzado en estos momentos. Era así como se veía. Algo de muy mal agüero. —Hemos tenido algunos incidentes serios aquí en Houston y también en Austin y Dallas. La misión de control está funcionando con el 70% de los empleados. El número disminuye dramáticamente cada día que pase. Y debido a que los niveles de personal de la operación no son confiables, no tenemos más remedio que aplazar el lanzamiento. —De acuerdo. Comprendo. —La nave rusa que subió hace dos meses te llevó suficientes suministros de comida y baterías como para un año en caso de ser necesario. —¿Un año? —Sólo en el peor de los casos. Esperemos que las cosas estén de nuevo bajo control aquí y que podamos traerte de regreso en unas dos o tres semanas. —Fantástico. Así que, mientras tanto, seguiré comiendo lo mismo todos los días. —Este mismo mensaje está siendo retransmitido al comandante Temidov y al ingeniero Mayni por sus respectivas agencias. Somos conscientes de tu situación, Talía. Créeme. —Llevo varios días sin recibir ningún correo electrónico de mi esposo. ¿Ustedes también han retenido esos correos? —No. —No, no, no, para nada. ¿Dices varios días? —Talía sintió con la cabeza. Se imaginó a Billy, como siempre, en la cocina de su casa, en West Hartford, con un trapo de cocina al hombro preparando algún platillo suculento y elaborado. —¿Podrías contactarte con él? —Supongo que querrás saber del aplazamiento. —Intentamos hacerlo, pero no recibimos respuesta. Ni en tu casa, ni en el restaurante. Talía tragó saliva. Se esforzó en recobrar la compostura. —Él está bien, pensó. Soy yo la que está orbitando en el planeta en una nave espacial. Él está allá abajo, con dos pies en la Tierra, y se encuentra bien. No manifestó otra cosa que no fuera fortaleza y confianza. Pero nunca se había sentido tan lejos de su marido como en aquel instante. Hasta aquí, este capítulo de Oscura. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!